¡Hola alumnos de octavo grado! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea, del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro, Sula. Estamos trabajando con la unidad número 8 sobre probabilidad. La lección número 1, probabilidad. Y la sección 1, posibilidad. Esto corresponde a la clase número 3 sobre fórmula de la probabilidad de un evento segunda parte. Esta clase se encuentra ubicada en la página número 169 del libro del estudiante de octavo grado de matemáticas del gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educa Trachos. Materiales a utilizar en esta clase. Cuadernos, lápiz, borrador, sacapuntas, reglas. El objetivo de esta clase. Entender la fórmula de la probabilidad de un evento. Conocimientos previos. Conocimientos previos. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Aprendimos sobre qué es un evento. Es uno de los resultados de un ensayo. Y tenemos varios ejemplos. Al lanzar un dado, se obtienen 6 posibles casos. De obtener 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Al lanzar una moneda, se obtienen 2 posibles casos, cara o escudo. Si en un ensayo hay n posibles casos totales, donde cada uno de estos casos tiene la misma posibilidad de ocurrir, y entre estos n casos hay a casos donde ocurre el evento a, entonces la probabilidad de que ocurre el evento a es a sobre n, donde a es el número de casos en los que ocurre del evento a, y n es el total de posibles casos. Es decir, a minúscula contra a mayúscula. Generalmente, para expresar la probabilidad, se usan las fracciones. También se pueden usar decimales y porcentajes. Solución de la tarea anterior. Habíamos dejado el ejercicio 1.1, que decía, hay 5 tarjetas numeradas del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y si se saca una tarjeta, como es que tenemos aquí en pantalla, se van a sacar una, encuentre, inciso A, la probabilidad de sacar la tarjeta 2, inciso B, la probabilidad de sacar la tarjeta 5. Esto se trabajaba conforme al ejemplo 1.1 que hicimos en esa clase. Miremos la solución del inciso A, que dice, la probabilidad de sacar la tarjeta 2 es un quinto. Es decir, hay 5 posibles casos totales, 1, 2, 3, 4, y 5, pero solo hay un caso de sacar la tarjeta 2, por eso es un quinto. La solución del inciso B, que es la probabilidad de sacar la tarjeta 5, también es un quinto, porque hay 5 posibles casos totales, pero solo hay un caso de sacar la tarjeta 5, por eso es un quinto. Probabilidad para esta clase, vamos a trabajarlo con el ejemplo 1.2, que dice, hay una bolsa que contiene dos pelotas verdes y cinco pelotas amarillas. Así como tenemos aquí en pantalla. Encuentren la probabilidad de sacar una pelota verde cuando saque una pelota de la bolsa. Miremos la solución. Piensen los tres pasos, es decir, lo que aprendimos en la clase pasada. Paso 1, hay 7 posibles casos totales, porque hay 7 pelotas en total. Paso 2, todos los casos son igualmente probables. Paso 3, hay 2 casos de sacar una pelota verde, porque hay 2 pelotas verdes. Luego, sustituimos en A sobre N, que es la fórmula, N es igual 7 y A es igual 2. Entonces, la probabilidad de sacar una pelota verde es 2 séptimos. Respuesta, la probabilidad de sacar una pelota verde es 2 séptimos. ¿Dónde? El número 2 significa el número de casos de sacar una pelota verde y el 7, el total de pelota. Vamos a trabajar también el ejercicio 1.2, que dice, siguiendo el ejemplo 1.2, encuentre la probabilidad de sacar una pelota amarilla. Igual caso. Miremos la solución. También, piense en los 3 pasos que aprendimos. Paso 1, hay 7 posibles casos totales, porque hay 7 pelotas en total. Paso 2, todos los casos son igualmente probables. Paso 3, hay 5 casos de sacar una pelota verde, porque hay 5 pelotas amarillas. Luego, sustituimos en la fórmula A sobre N, N es igual 7 y A es igual 5. Entonces, la respuesta, la probabilidad de sacar una pelota amarilla es 5 séptimos, donde 5 es el número de casos de sacar una pelota amarilla y 7 el total de pelota. Conclusiones. ¿Qué aprendimos en esta clase? Seguimos reforzando este enunciado, que dice, si en un ensayo hay N posibles casos totales, donde cada uno de estos casos tiene la misma posibilidad de ocurrir, y entre estos N casos hay A casos, donde ocurre el evento A, es decir, A minúscula y A mayúscula, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que ocurre el evento A mayúscula es A minúscula sobre N, donde A minúscula significa número de casos en los que ocurre el evento A mayúscula y N, total de posibles casos. Generalmente, para expresar la probabilidad se usan las fracciones. También se pueden usar decimales y porcentajes. Logro de objetivos. El objetivo que decía, entender la fórmula de la probabilidad de un evento, lo trabajamos con el ejemplo 1.2 y el ejercicio 1.2. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Estaré en casa. Vamos a dejar el ejercicio 1.3 que dice, encuentre las probabilidades de los eventos A y C de la página 127. No vamos a acordar qué era. Se tiraba un dado y el caso A era que salga un número de impad, el caso B que salga el punto 2 y el caso C que salga un número menor que 5. Por aquí se está pidiendo el A y el C nada más. Por lo tanto, inciso A, la probabilidad que salga un número impar en el evento A, inciso B, la probabilidad que salga un número menor que 5 en el evento C. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa, Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. Aprendiendo en Casa. Gracias por ver el video.